Para mi amigo Persini, que lo debe estar viendo, esto va a haber en YouTube y se va a morir. O dice que no, que el tango es de él y que no nos tiene que cantar nada, es un amigo cantor. Y como él lo va a ver, yo se lo quiero cantar. No sé cómo va a salir, seguramente él lo va a cantar mucho. Eso es verdad. Pero, para Carlitos Persi, para Carlitos de papel. En tu grupo me cerradé, y en todo suelo dormí, y dormí, no me quedé, solo pago y en tu piel. Esta noche me encontré en la cantita de Dios, en la muerte de ayer, en el arte eterno amor. Pero lindos de papel, en un prate que fugí, con la luz amarte a pie, de amor no sobre ti. Patronada en un brazo hoy, te apagaste para mí, mi locura solo soy, solo pago y he hecho un gil. Solo quedé, ya no querías más que amor, no porque era mi mundo de ilusión. Por el buen sentir, el triste pucho del ayer, para adivinar esta barbura brava que hoy te traes. Vos solita, vos tenés, y la pinta y el rupí, vos un mundo prometés, y sin tanto repetir. Vos entras, que te adornás con mi octavio corazón, y lo de otro puede pasar, tu reflejo en caquillo. Por el buen sentir, el corazón, el rupí, el corazón, el rupí, el papel, en la noche lo mejor, la búsqueda de caer. Cargarás también, tú, cuando sepas que tenés, mucho humildo, calor, el rupí, el papel. Bueno, vale, 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 vale. Solo quedé, ya no quería más que amor, faltó porque era mi mundo de ilusión. vuelvo a encender el viejo repullo del ayer para aliviar esta maldura brava que hoy me da